Compañera de mi lucha incansable No hay secreto, somos uno para el otro La que siempre me acompaña en todas partes A Dios gracias que me dio lo más hermoso Vengo a decirte que te amo, que te quiero Y que de mi siempre tendrás mi amor sincero Sobran palabras para lo que estoy sintiendo Y te prometo que esto no lo acaba nadie Quiero pedirte que por siempre tú me quieras Llegar contigo algún día hasta viejitos Y cuando el tiempo se refleje en nuestros rostros No hay amor que se compara entre nosotros Por siempre pido a Dios que no se acabe nunca Que no te larga vida para estar a tu lado Porque te amo, que estoy enamorado No, este amor no lo acaba nadie No lo acaba nadie Para mi viejo telado, de pompa y limpa Gracias señor, gracias El Ciserma, el amor de papi mal Otoniel Andrán, el Cisordo, apoyando a los nuestros Ay, toca, toca, bonito chachú No habrá nadie como yo que pueda amarte Te eligió mi corazón de compañera A mi lado para que pudieras darme Tu cariño que cura mi vida entera Un mundo lleno de muchas ilusiones Con la promesa de nunca fallarnos Se unieron para siempre dos corazones En nuestra historia y ahora puedo cantarte Quiero pedirte que por siempre tú me ames Llegar contigo algún día hasta viejitos Y cuando el tiempo se refleje en nuestros rostros No hay amor que se compara entre nosotros Por siempre pido a Dios que no se acabe nunca Que no te larga vida para estar a tu lado Porque te amo y estoy enamorado Este amor no lo acaba nadie Por siempre pido a Dios que no se acabe nunca Que no te larga vida para estar a tu lado Porque te amo y estoy enamorado Este amor no lo acaba nadie No lo acaba nadie Y este amor no será para siempre Por siempre pido a Dios que no se acabe nunca Que no te larga vida para estar a tu lado Porque te amo y estoy enamorado Este amor no lo acaba nadie No lo acaba nadie